Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, sí, hay tropiezos tecnológicos, pero ya estamos al aire. Cualquier situación que ustedes vean, que no se esté escuchando, que no se esté viendo bien, me avisan, me hacen el grande favor para poder corregir. Se necesita tener bastante buena señal para transmitir este tipo de programas. Dice que bienvenidos, bienvenidos a esta numerología que vamos a seguir entregando hoy miércoles con toda la energía de la Navidad. La energía que comenzamos a activar desde el domingo con la invitación del ángel Yeshua, con el espíritu de la Navidad, ya habiendo descargado todo ese peso que teníamos en el corazón. Todo ese lastre que traíamos energético de todo el año. Bueno, ya en este momento, pues estamos mucho más livianos, estamos con toda la energía y pues bienvenidos. Hoy vamos a entregar la numerología y va a ser sencillo. Ustedes van a pedir, yo quiero mi número personal de la suerte, Tony, e inmediatamente le entregamos su número. Así de que es solamente pedir el número, inmediatamente le entrego su número. Eso es rápido, hoy nos va a rendir. Yo creo que ya en 20 minutos estamos terminando el programa y les tengo una sorpresa. Al terminar el programa, pues bienvenidos, bienvenidos a todos. Comenzamos por Rosina. Rosina es la que ha estado pendiente. Dice Rosina, yo quiero mi número. Vamos a darle el número a Rosina. Eso es inmediatamente. Rosina, su número. 20, 80 y 7. Rosina, Rosina, su número. Rápido, sencillo, sin ninguna complicación. Y Solina dice que feliz Navidad. Muchísimas gracias, Solina. A ver, decimos a. Tienen que pedir, o sea, hay que pedir el número. Si no piden el número, no les puedo entregar. Como todo en la magia, en alta magia sobre todo. Hay que pedir. Saludos a Andrés Sánchez Toro allá en Cali. Un abrazo para mi gran amigo Gloria Elena Barrientos. Un saludo para Gloria. Gracias por estar acá. Rosina dice que mil gracias. Con mucho gusto. Alba Meri Benjumea. Listo. Listo, Alba. Andrés Ballen. Ahora sí. Buenas, buenas tardes, Tony. Sí, ya. Ahora sí estamos. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Luisa Aldana. A ver, vamos a Luisa Aldana. Dice, quiero mi número. Entregamos el número para Luisa Aldana. Eso es rápido. Y vamos con la tecnología súper veloz. Listo, Luisa. Ya copió su número. Perfecto. A Rosina ya le entregué el número de primera. Y Solina Alba Meri. Por favor, me hace el número. Dice Alba Meri Benjumea. Para Alba Meri Benjumea. Hoy estamos rindiendo más. Hoy la tecnología está ayudando. Lo que no alcanzamos al comienzo. Ahora lo vamos a tener. 56, 71. Oiga, este número está bien bonito. Este número lo entregamos para Alba Meri Benjumea. Muy bien, Alba Meri. Para Mariluz Cabrera en Popayán. Mariluz. Lista, Mariluz. Vamos a entregarle su número. 73, 86. Ya nos salió ganador en Lotería del Cauca. Cuatro números directos. Así de que la numerología, numerología es numerología ganadora. Mariluz, un abrazote a mi Mariluz. Espero que ya haya llegado todos los elementos allí a Popayán. Por favor, la champaña no es para tomar. La champaña es un baño. Yo les hago esa aclaración porque... Y por favor, otra recomendación. No dejen que los niños jueguen o estén cerca de estos elementos. Aunque no son tóxicos, lo más prudente es utilizarlos. Vea, hay que hacer estos baños en este momento que estamos con toda la energía angelical que activamos en diciembre. Andrés, yo quiero mi número personal de la suerte. Con mucho gusto, Andrés. Andrés, va su número de la suerte. ¿Cuál será el número de la suerte para Andrés? 22, 14, Andrés. Ese número está bien bonito también. Con mucho gusto. Para Miriam Castañeda. Miriam dice, por favor, yo quiero mi número personal de la suerte. Para Miriam. A ver, vamos a concentrarnos. Vamos a pedir a la angelita hermosa. La angelita se ríe porque Miriam está de plácemes. Está llena de bendición. El número, por favor, para Miriam. 13, 0, 6. Este número es un número de gran cambio, Miriam. Es un número que trae un cambio fuerte. Y es un cambio en la familia, pero es un cambio para bien. Mire que trae ese 3 de color naranja. Y el color naranja es activación en la parte de prosperidad. Y el 6, pues, qué mejor que tiene que ver con la familia. Y Solina dice, mi número. No, yo aquí ya saben cómo es que se piden las cosas, Y Solina. O sea, nosotros manejamos acá muchos criterios de educación. Y porque está Los Ángeles que le está pidiendo uno el favor. Aquí no es ninguna orden. Se está haciendo todo con muchísimo amor. Andrés Sánchez Toro. Yo quiero mi número personal de la suerte. Muchas gracias. Vea, Andresito lo pide el favor a Los Ángeles. Y Andrés recibe la bendición de Los Ángeles. Hay que saber pedir para que le puedan dar a uno. Andrés, 98, 52. Oye, ese número está chévere, Andrés. Esperamos que se siga cuidando Andrés. Que se siga recuperando para que pueda reincorporarse nuevamente a su trabajo. Rosina dice que gracias, con mucho gusto. Y Solina, gracias. María Ema. María Ema Zambrano del barrio Belén aquí en Bogotá. A ver, María Ema. Gracias, María Ema, por ese maletín. Está muy lindo. De México, contramarcado. Todo muy chévere. Muchas, muchísimas gracias. Mercedes, muy linda. María Ema, mira ese número, 10, 22. Se nota que María Ema es una persona que tiene mucho, mucho, mucho sentimiento en ese corazón. El azul es sentimientos. Tiene que ver con que todo lo que pasa en su familia, todo lo que pasa alrededor suyo, le afecta. Y le afecta al doble, el triple. Entonces tiene que armar ese corazón con toda la protección del amado arcángel San Miguel. Sí, tiene mucho amor, pero hay que hacer una coraza de protección para que las cosas puedan funcionar mejor. Si no, las decisiones las van a tomar y las va a tomar muy mal. Porque se toman en emoción. Uno cuando está muy feliz no debe tomar decisiones. Y cuando está triste, pues tampoco. Entonces hay que buscar ese equilibrio. María Ema, su número. Luzmarina Loaiza, dice Tony. Un ganador, gracias. Bueno, eso es un número ganador. Bueno, listo, ella utiliza el símbolo, el número. Vamos a darle a María Luisa su número. 0540. María Luisa, les recomiendo este número. Es un número que yo quiero mucho. El 0540. María Luisa es otra de las chicas que le afecta muchísimo esta parte emocional. Aunque actúa. Es muy impulsiva. María Luisa, por favor. ¿Qué pasa? María Luisa, por favor. Hay que pensar mucho antes de actuar. Hay que pensar mucho antes de hacer las cosas. Porque se nota que ha tenido bastantes problemas precisamente por eso. No piensa, no medita. Simplemente actúa por lo que el corazón le dice. Si el corazón le dice agarra pa' qué, agarra pa' allá. Y entonces hay que conectar muy bien la razón, la lógica. Para que las cosas funcionen bien. A ver, mi Esperancita. Buenas tardes. Yo quiero mi número. Esperanza, por favor. Al final del programa. Espero que les tenga una promoción con las consultas. Consultas de orientación. El mensaje. El número. El nombre del ángel. El nombre del arcángel. ¿Qué nos depara el 2019? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos corregir? Todo esto lo vamos a hacer en una consulta. Que se va a hacer por WhatsApp. Le voy a entregar todas las imágenes que van saliendo de Los Ángeles. Y las orientaciones. Esperancita. Número 4401. Ya, por ejemplo. Vamos a analizar lo que nos está diciendo la angelita. La angelita se río porque dice con los números le está haciendo Tony. Sí, mi angelita. Con los números también. Tú me has enseñado que con los números también y con el color podemos entregar mensajes. Perfectamente. Sí, estamos de acuerdo. Dice ella. El 44 quiere decir ese rojo es muchísima parte espiritual. En Esperanza. Y además es una persona que actúa mucho. Trabaja mucho. Es una gran trabajadora. Mire que llora. Aquí me sale las lágrimas en la vida de Esperanza. Y es muy inteligente. Esperanza tiene una combinación muy buena. Una mujer muy activa. Piensa y siente. Tiene un equilibrio. Pero aunque le ha tocado muy duro manejar situaciones duras en la vida. Sin embargo, miren, ahí está presente una Esperanza muy como una buena guerrera de Esperanza. Un abrazote. Por favor, espera. Al final o más adelantico en el programa le vamos a entregar los datos para lo de las consultas. Eso es una muy buena sorpresa para Carlos Julio Rojas. A ver, miren cómo es que se piden las cosas para todos. Por eso les digo, este es un espacio de luz, de amor, de los ángeles, de papá Dios. Hacemos las cosas con educación, con amor. Aquí es diferente. Aquí no tenemos espacio para las groserías, para los malos tratos, para el irrespeto, porque estamos tratando con una energía de luz. Una energía que es diferente a todas las otras. Entonces merece, los amados ángeles, que hagamos todo con ese respeto y con esa educación. Para don Carlos Julio Rojas, a ver su número, don Carlos Julio. Don Carlos Julio, viene su número, 3695. 35, dice la angelita también, que le dé el mensaje a don Carlos Julio. Claro, don Carlos Julio. Mire, don Carlos Julio, usted arrancó desde pequeñito con una suerte muy grande. Una persona muy trabajadora. También muy sensible. Le toca llorar muchísimo porque todo lo que pasa en la familia le afecta demasiado. Pero es muy trabajador, madrugador, trasnochador, pero trasnochador trabajando. Así es de que don Carlos Julio, qué bueno. Mire, hay mucho equilibrio, pero los ángeles sí recomiendan acá en este caso. Tomar decisiones con más calma. No ser tan impulsivo. Analizar más las cosas. No se deje llevar tanto por la parte emocional. Tampoco cobije todas las situaciones dentro de la emoción, dentro del sentimiento. Porque le va a afectar. También eso es como hacer una máscara en donde no le permite ver bien las cosas. Como utilizar unas gafas de un color que no es, que no es la realidad. Así es de que vamos a seguir entregando números a las personas que no pidan bien. Yo los voy pasando de por encima. Tony, por favor, me puede dar mi número para Tenchi León allá en la Florida. Tenchi con muchísimo gusto. Para Tenchi, 30, 0, 1. También quiere que la analicemos, Tenchi. Vamos a analizar este número. ¿Qué pasa con el número para Tenchi? Y es un 4. 3 más 0 más 0 más 1. Ya sabemos que es un 4 en vibración que le están dando a los ángeles en el momento. Y 4 quiere decir que los ángeles están con Tenchi. La luz de la Virgencita María. Por eso está el 0, 0. Dios está con la familia de Tenchi. Vino con bastante suerte. Se le ha dejado embolatar porque han pasado muchísimas cosas en su vida. Pero últimamente, ese es el 1 que destaque a lo último que me representa un comienzo de ciclo muy inteligente que está haciendo las cosas muy bien, Tenchi. La felicito muy bien. Muchísimas saludes. Saludes a Rocío. Saludes allá a toda la familia. Un abrazote. A ver quién más sigue. Luisa dice que gracias. Janet Agudelo. Buenas tardes. ¿Me puede dar el número? Con mucho gusto, Janet. Vamos a entregarle su número a Janet. Así, si piden con toda la educación y con todo el respeto, pero con muchísimo gusto. El número para Janet. 9877. 9877. Janet le ha tocado trabajar bastante desde pequeña. Le ha tocado muy duro. Pero sin embargo, los ángeles le reafirman el día de hoy que tiene muchísima suerte. Y una suerte inmensa para los negocios. Simplemente que hay que estar muy bien ubicada allá en la carretera de la suerte para que pueda recibir todas las alternativas de bendición. Hay que reclamarlas. Hay que estar pendiente y estar atenta de todos los pequeños detalles que ahí están las señales de Los Ángeles indicando las alternativas de negocio. Este próximo año va a ser un año muy importante para su vida. Porque se van a presentar bastantes oportunidades para que las cosas le vayan muy bien. Janet, un abrazo. Bendiciones. A ver, seguimos, continuamos. Alba Mary Benjomé dice que muchas gracias con mucho gusto. Mi esposo está conmigo y también desea su número para Don Jaime. Pues con mucho gusto, Miriam. Vamos a entregarle a Don Jaime el número para Don Jaime. 60 y 120 para Don Jaime. Pues aquí hay la sorpresa para Don Jaime porque Don Jaime en apariencia es una persona muy seria. Pero fíjese que él tiene un corazón lleno de mucho sentimiento. Es una persona muy noble. Es alguien que es muy responsable para con la familia. Vean qué interesante todo lo que están. Y muy inteligente. Las decisiones que toma a pesar de que es muy emocional. A pesar de que hay mucho sentimiento alrededor de su vida. Y todo le afecta. Ahí sí como dice ese chiste que hay gente que llora despidiendo un avión de carga. A Don Jaime también le sucede algo parecido. Le afectan muchísimo las situaciones de la familia. Y a pesar de eso ha creado una coraza de fortaleza muy grande que ha sabido guiar muy bien la familia. Hace 61 y 90. Eso tiene pura cara de Cundinamarca. Miriam, muchísimas saludos para Don Jaime. Don Jaimito que nos acompañó el domingo en el ceremonial. Muchas gracias Don Jaime. Muchas gracias Miriam. Por habernos acompañado el día de ayer. Gustavo dice que buenas tardes. Buenas tardes Gustavo. Quisiera que me indique mi número de la suerte para Gustavo. Gustavo con mucho gusto le vamos a entregar su número de la suerte para Gustavo. 75 53. Y vamos a analizar ese número para Gustavo. Gustavo le gusta estudiar bastante. Le gusta leer. Le gusta aprender. Es muy curioso. Le fascina. Entender y comprender muchas cosas de la vida. Pero fíjese que a Gustavo sí le ha tocado aguantar muchísimos cambios en la vida. Le ha tocado afrontar bastantes remesones. Y lo bueno es que a pesar de todo está ahí en pie de guerra. Este tres último significa que tiene mucha suerte. Eso es como los gatos que caen siempre parados. Entonces en el caso de Gustavo pues siempre está ahí. afrontando las cosas como todo un guerrero. Bien Gustavo. Felicitaciones. A ver quién más. Gustavo gracias Miriam. Gracias con mucho gusto Miriam. Dora. Tony me disculpa pero no tenía sonido. Ya me regalaste mi número. Estoy. A ver a ver que no alcanzo a ver. Estoy atenta para Dorita. Dorita no le hemos entregado el número a Dorita. Pero le vamos a entregar el número a Dora. Antes de que se acabe. Noventa y cuatro. Noventa y uno para Dora. Analicemos ese número para Dora. Vamos a tener el tiempo para analizar. Nos tomamos el tintico. Hoy toca tomar tinto. Por lo general no he vuelto a tomar tinto hace tiempo. Pero hoy se tenía unas ganas de tomar un tintico. Un tintico sabroso colombiano. Salió Dora. Inmediatamente me recordó el tinto. Dora mire. Es una persona de muchísima acción. Toda la vida. Pero es que toda la vida. Le ha tocado trabajar. Y le seguirá tocando trabajar. Porque no se conforma con menos. Y es muy inteligente. Utiliza mucho la acción con la inteligencia. Piensa muy bien antes de hacer las cosas. Es muy dura. En el sentido de que no le queda pequeño cualquier reto. Es toda una guerrera con una coraza espiritual muy grande. De Dora. Felicitaciones. 94-91. Esto tiene pura cara de Santander. De Medellín. Santander y Medellín. Dorita. Hola, Angelita. Se le dice que Astro. Bueno. Yo le hago caso a la Angelita. 94-91. Y ahorita es el número para Dora. Andrés dice que muchas gracias. Con mucho gusto, Andrés. Marlén Betancourt Rivera. Yo quiero, por favor, el número de mi suerte. Con mucho gusto, Marlén. Vamos a entregarle su número personal de la suerte. 86-75 es el número para Marlén Betancourt Rivera. Que nació con una suerte. Marlén, vea. Ni se imagina la suerte que ha traído en ese corazón y en esa vida. Desafortunadamente, ese corazón, esa sensibilidad, no le ha permitido estar mejor de lo que debería estar. Ha tomado decisiones que no han sido las más correctas. Por eso le ha tocado sufrir bastante. Recibir muchos cambios en la vida. Que no le han permitido recoger toda la bendición que le entregaron desde pequeñita. Desde que nació, viene con esa suerte. Entonces, mi Marlén, hay que trabajar para reclamar esa bendición. Esa bendición que está allí. Jaime, dice Tony, bueno. Isolina, mil disculpas, yo lo pedí, por favor. Eso, vamos a entregarle a Isolina Cabrera. No, Isolina, es que lo que pasa es que yo insisto muchas veces. Este espacio, aquí en Los Ángeles de Tony, la página de Tony Plata, lleva mucho tiempo. Y así sea en la radio, así sea en la televisión. Nosotros trabajamos con Los Ángeles y al trabajar con Los Ángeles no es lo mismo que trabajar con otras entidades. O no sé cómo traerán otras personas, pero yo quiero mucho a Los Ángeles. Yo los defiendo a la Virgencita María y le entregamos ese respeto y el amor. Así es de que para Isolina, vamos a analizar su número. Isolina, tranquila. Isolina, 63, 94. Ese cuenta, mire, Isolina es muy emocional. Hace y toma las cosas de una, sin pensarlo. Y trae una suerte moderada, pero con esta suerte que trae en la vida, bien podría estar mejor. Le toca hacer muchísimo, ejecutar bastantes cosas para poder cubrir bien las necesidades de la familia. Le toca muy complicado, Isolina. Seguimos, Humberto Rivera, yo quiero mi número, por favor. Vamos a entregarle el número para Humberto Rivera. Humberto Rivera, 48, 37. Humberto, analizamos el número para Humberto. Humberto, por ejemplo, viene de una familia en donde la familia le ha tocado muy duro en la vida. Son gente, son los abuelitos, los tatarabuelitos que les ha tocado sufrir y le ha tocado trabajar. Gente que viene, tienen callos en las manos. Miren, se lo harán los callos que tienen. Comenzaron con ampollas, ahora están en callos. Personas que les ha tocado muy, pero muy duro. Pero han sabido aprovechar el trabajo. Han entregado resultados. Humberto, 48, 37. Ha sabido, por ejemplo, Humberto, ha sabido canalizar muy bien durante buenas épocas de su vida y ha dado resultados. A la final está haciendo todo con bastante inteligencia. Pues bienvenido, Humberto, a este espacio de luz y de amor. Hay que seguir haciendo las cosas como los está haciendo. Con mucho trabajo todavía, a pesar de todo, sigue trabajando. María Ema, que gracias, con mucho gusto. Mirellita Sandoval, Mireya, ¿cómo no le vamos a dar el número a Mireya? Ni más faltaba Mireya. Vamos, el número para Mireya. A ver si quedó el número para Mireya. 0, 2, 50 y 7. Mireya, ya, 37. Es una persona llena, pero repleta de amor. Mire, 0, 2, 5, 7. 7, 7, 14, 17. Es alguien que tiene todos los dones, todos los talentos, todas las virtudes de la parte femenina. Muy linda por dentro, por fuera. Muy linda en su forma de ser. Muy linda en su forma de hablar. Muy linda en su forma de pensar. Por eso, tanto color azul se refleja en que hay mucho sentimiento alrededor de Mireya. La educación que tiene hacia los hijos, el trato que tiene a su esposo, a don John Freddy. Todo es con amor. Y muy inteligente. Ese 7 representa la inteligencia. Mireya, un abrazote. 0, 2, 57. Le va a tocar salirse un poquitico del sorteo que tanto le gusta. Pero, pues, este número está interesante, Mireya. Para Patricia Lugo, por favor, me regalas el número de la suerte. Con mucho gusto, Patricia Lugo Ortiz, que no la conocía. Pero, pues, bienvenida. 29, 35 es su número. Vea, Patricia le ha tocado trabajar bastante. Y es muy trabajadora. Patricia, y sabe que tiene suerte y la utiliza muy bien. Pero es que llora mucho, Patricia, por favor. No es bueno estar llenando esa carita de tanta sal. Hay que limpiar, hay que eliminar antes de que se termine el año. ¿Para qué va a pasar el año con todas esas lágrimas y con todo lo que ha pasado? Eso no lo resuelve. Hay que colocarle. Acción en la vida. Hay que recoger esa bendición que le ha dado a papá Dios. 29, 35 para Patricia. Miramos aquí. Sara Banda. Bueno, no sé. Ese ID está como curioso. Viviana Patricia. Yo deseo mi número. Por favor, vamos a entregarle a Viviana Patricia el número de la suerte. 84, 65. Y de una vez estamos haciendo numerología. Esta numerología es una numerología, aparte que es ganadora, nos está trayendo el mensaje de los ángeles para Viviana. Viviana es otra de las personas que viene con mucha suerte. Desde el momento mismo de nacer, llegó y está todo el firmamento con las estrellas a su favor. Los ángeles, los ángeles la rodean. Esos ángeles todavía se cogen la cabeza y dicen, ¿por qué Viviana está viviendo tantas cosas? ¿Por qué ella llora? Porque mira, aquí se ve que es una llorona profesional, Viviana. Todo le afecta, todas las cosas, eso sí, llora y llora y no es bueno estar tanto en este desgaste energético, Viviana. Es una persona de mucha acción, entonces vamos a volver a recuperar la acción. Hay que seguir haciendo las cosas para que podamos estar recogiendo la bendición. Es una bendición que está ahí. Yo les he dicho mucho que en el cielo, el cielo está rodeado, está ahí. Esas bodegas están repletas de bendiciones que la gente no ha querido recoger o no ha sabido recoger. Para Esperancita, con mucho gusto, Esperanza. Claudia Aguirre, para Claudia Aguirre. Vamos a entregarle el número para Claudia Aguirre en Manizales. 97.20 Oiga, pero hoy yo no sé qué está pasando. Me tocó las lloronas hoy. Y lo digo con amor. Cuando digo lloronas, porque son muy sentimentales. Y está bien, las mujeres tienen esa diferencia con nosotros los hombres, que les afecta más las cosas. Y pues, en este momento actual, hay que ser muy equilibrados. Hay que tener la polaridad en todo sentido. Hay que hacer un balance y hay que recibir todo en la vida con bastante tranquilidad, con mesura y comenzar a tomar decisiones en inteligencia. Si ustedes, como en el caso de Claudia, que está destinada para que lleguen a las situaciones de la vida y cerrar rápido los ciclos para no complicarlo. ¿Me recuerdan esas películas en donde están vendiendo acciones que dicen no venda, no venda, todavía no venda la acción? Y de un momento a otro le dicen venda, 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 venda ya porque si no se va a caer el precio. Igual pasa aquí. En el caso de Claudia, ella tiene que cerrar ciclos rápido porque si no se le va a complicar. Y si no lo cierra, entonces vea que ni con mucha inteligencia se pueden resolver las cosas ya. Hay que hacerlas en su momento porque después se complica. Por eso es que me sale aquí mucho sentimiento en este momento. 97.20 para Claudia Aguirre allá en Manizales. Pero vamos a estar haciendo mucha oración, mi Claudia. Todo esto tiene solución desde que estemos de la mano de los amados ángeles de papá Dios. Él no nos suelta de la mano. Gustavo Reyes dice que si le puedo entregarme este número de la suerte. Vamos a entregarle el número para Gustavo Reyes. 0568. Por ejemplo, Gustavo, estamos hablando de las mujeres que son llenas de sentimientos y nosotros los hombres pues somos un poco más tranquilos. Más fuertes en ese sentido. Pero vea, don Gustavo es alguien que es muy sentimental también. Entonces, este número 0568 para él está genial. A ver, Dora Duque, por favor, me regale el número para hoy. Ya le entregamos a Dora. Berta Cecilia Mora. Por favor, mi número, Berta Cecilia. Berta Cecilia, vamos a entregarle su número. En este momento, ahí se quedó sin número, Berta Cecilia. Mentiras, le vamos a comenzar a entregar los números de otra manera. Por favor, tenga atenta en su lápiz, su papel, porque le vamos a comenzar a entregar los números directamente aquí al oído que nos van diciendo los ángeles. Berta Cecilia. 20. 30 y 4, Berta. Berta 20, 30 y 4. Berta. Tenchi nos dice que mucha fe. Eso, así es, Tenchi. Hay que decretarlo. Alexandra Ortiz. Vamos a entregarle el número a Alexandra Ortiz. Ya saben, hay que pedir las cosas con amor, hay que pedirlas con toda la educación, con todas las normas. Bien bonito, así como les desearían ustedes que les pidieran algún favor. De la misma manera, y todavía con más amor y con más educación se le pide a los ángeles. A ver, Alexandra. 91, 13 para Alexandra. Este número, 91, 13. Alexandra. Y es un número que le va a traer bendición. 91, 13. Tiene energía de los dorados. A ver, Viviana, buena tarde. Quisiera, a Viviana ya le entregamos. Dora también. Nayat Yusef. Bueno, no sé si sea el nombre o está utilizando un pseudónimo, pero le vamos a entregar a él. Aquí, ojalá en lo posible utilizar el nombre real, porque es lo mejor para esta persona. No sé si es hombre, no sé si es mujer. Entonces, 0247, Nayat Yusef. No sé si se menciona así. Ofrezco disculpas si no es de esa manera. Jaime Saavedra, don Jaimito, con muchísimo gusto. Javier Vera. Bueno, ya vamos acabando el programa. Yo creo que vamos a entregar a Javier y con Javier cerramos el día de hoy. La numerología, numerología ganadora para Javier. 91, 85 para Javier. Javier, 91, 85. Las consultas de orientación. Al final del año es muy importante que nosotros obtengamos, tengamos toda la información para afrontar las situaciones. Que se nos van a presentar en el año que viene. Y el año que viene es el 2019. Es un año que comienza a venir con creatividad. Es un año que viene con muchísimas oportunidades para nuestra familia. Y nosotros debemos de identificarla. Para las personas que deseen consultas de orientación con los amados ángeles. Y en este diciembre, nada más por este diciembre, por esta semana y la próxima semana, voy a hacer consultas en WhatsApp. Les voy a mostrar las imágenes de los ángeles. Lo que nos van diciendo para orientar. Nos van mostrando la causa de por qué se está viviendo lo que se está viviendo. Y nos van a mostrar la luz, la información para que las cosas cambien. Para que puedan recibir la bendición. 3, 22, 41, 10, 99. Y les voy a hacer un regalo sorpresa. Y sí, qué sorpresa. Voy a sacar de estos secretos que tengo por allí guardados. Que los he utilizado hace mucho tiempo. Y a unas solas poquitas personas les he colocado. Por ejemplo, una de las cosas que les voy a regalar. Va a ser un talismán. Que viene con unos símbolos. Que van a activar todo lo que tiene que ver con las inversiones en finca raíz. En inversiones de capital. Todos los negocios a los que ustedes se vayan a enfrentar en el 2019. Que salgan bien. Que salgan en utilidad. Que ustedes no vayan a sufrir ninguna pérdida. Que todo sea beneficio. Que todo sea utilidad. Que todo sea ganancia. Este talismán solamente va a ser uno de los regalos que les voy a entregar. A los que tomen la consulta de orientación. No voy a subir el valor de la consulta. Va a ser el mismo valor que he manejado durante el año. Solamente que les voy a entregar. Un regalo sorpresa. Que mañana les voy a decir. Solamente yo les he contado acerca del talismán. Esos símbolos yo los he utilizado en limpiezas. Hace más de 25 años. Cuando hacemos limpiezas. Las limpiezas espirituales son momentos de oración. Que se hacen con las personas. Nosotros. Yo en ese tiempo iba y visitaba a las personas en la casa. Les hacíamos oración. Colocábamos unas velas. Música especial. Se hacían decretos. Y les colocaba símbolos en las manos. Unos símbolos que me han entregado los ángeles. Esos símbolos son símbolos secretos. Los símbolos que yo coloco son símbolos de protección. Pero a unas muy poquitas personales coloqué símbolos que van a ir en este talismán. Porque yo veía que ellos necesitaban tener estos símbolos activados para que la vida les comenzara a ir mejor en la parte financiera. Y se los digo. De hace 20 años para acá. Estas personas pues han podido comprar casas. ¿Y qué casas? Hay algunos que tienen negocio propio. Y han sido negocios muy prósperos. Entonces este talismán con estos símbolos son. En el paso del tiempo van activándose cada vez más. En la medida en que nosotros vamos acercándonos más a papá Dios. Los símbolos van tomando más fuerza. Entonces si nosotros vamos a mirar en 3 o 4 años lo que yo les digo. Pero personas que yo les colocaba estos símbolos hace 20 años. En este momento yo los miro. Y me río. ¿Por qué? Porque es de esa semilla que se colocó en esas limpiezas. En esos momentos de oración. Ahora ustedes lo van a tener en sus manos. El talismán con los símbolos secretos. Y solamente lo voy a entregar en este fin de año a las personas que tomen la consulta. 3-20-2-41-10-99 son consultas por el WhatsApp. Ustedes no me tienen que llamar aquí al teléfono fijo. Bueno, hacemos un acuerdo en donde van a qué horas, el día. Inmediatamente coordinamos y hacemos la consulta. Hacen la consignación y planeamos y organizamos. Y el momento en que se hace la consulta y cómo se va a hacer. El regalo sorpresa. Yo lo envío a su lugar de residencia. Pero ustedes pagan el transporte. Vean que yo me encargo de comprar todo lo que les voy a enviar. Pero entonces ustedes pagan el transporte nada más para no incrementar el valor de la consulta. Entonces ya es variable. A Bogotá vale un valor y no es tan costoso. Fuera de Bogotá pues depende de la ciudad. Entonces si ustedes desean 3-20-2-41-10-99 de tener la información que tienen los ángeles para ustedes. Además recibir este regalo que les voy a entregar y que mañana no se los muestro hoy porque ya los mandé a hacer. Mañana están llegando. Y el talismán también es algo que no les puedo mostrar porque es algo secreto. Es solamente para algunas personas. Vean que son muchos los llamados, pocos los escogidos, pocos los que toman decisiones y la vida comienza a cambiarles. Se dan cuenta en muchos de los números que nosotros estamos entregando. Yo les analizaba que vinieron con mucha suerte y tienen mucha bendición. Y el cielo está lleno de las bendiciones de ellos. Pues así nosotros vamos pasando por este mundo y nos encontramos en sitios como este. Los Ángeles de Tony o la página de Tony Plata o el canal de Los Ángeles de Tony en YouTube. Y es para que puedan ustedes reaccionar y decir yo tengo unas bendiciones. Ya sé cómo las voy a reclamar y las reclaman. Entonces así es que funciona este mundo espiritual. Así es que funciona todo. Un abrazo para todos ustedes. Es WhatsApp 320-241-1099. Allí para las consultas de orientación con los amados Ángeles. Ellos nunca se equivocan. Ellos nos dan la verdad, el amor y todo lo que necesitamos saber para afrontar esta vida en este planeta. Luz tierra, que es bien linda, es bien bonita. Nosotros somos los hijos del rey y como hijos del rey merecemos reclamar esa herencia espiritual. Chao, chao. Bendiciones. Se les quiere y se les quiere mucho. Y mucho es mucho.